ajá que lo que es mi gente mira ahí está la hija del pana por acá el pana vende maníaca siempre están acá en tinaquillo humildemente puede llevarle algo a tu familia un maní dulce y recuerda que están apoyando los panas por acá que se montan las encabas recuerda que si tú eres cabera si tú eres cabero tienen que apoyar a los panas que están en la vida así que activa te activas en cada venezuela así que bueno muchas bendiciones este palante para que para también tiene que estudiar activo con el estudio activo activo porque siempre llevando lo positivo siempre llevando el mensaje que ellos lo casten y siempre hay enfocado trabajando pero estudiando y saliendo adelante si lo que estamos activos entonces ya saben miente por acá el tinaquillo venezuela ok acá también separan otro tipo de buses por acá valencia 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 también valencia también bueno usted puede entender que así es la vida ok valencia valencia tinaquillo pam pum pam y más busetas por allá esto es lo que se vive en venezuela de tinaquillo para todo el mundo éxitos y bendiciones ya no vamos valencia 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 directo saliendo venezuela es venezuela aquí nací está en mi tierra venezuela es venezuela es mi país es mi bandera ¿es mi bandera? aêla puse yo hay un pan c venezuela en mi venezuela venezuela es mi var venezuela esa venezuela en mi